Este video existe gracias a su apoyo en Patreon, con su apoyo podrás ver este y otros nuevos videos antes que el resto, además de que podrás votar por los próximos videos de este canal y accederás además a contenido exclusivo. Más información en el enlace que estoy dejando aquí arriba. Aquí arribita, ok, bien, creo que ya desapareció, ok, bueno, ahora sí, comenzamos. Bien chicos, hablemos del final de Star Contra las Fuerzas del Mal. ¿Cuántas cosas dio de qué hablar esta serie, en aspectos positivos y negativos? Personalmente, esta serie prometía ser una de las series principales de Disney, el sucesor de Gravity Falls, la única serie que pudiese hacerle frente a lo propuesto por la competencia. En la medida que la serie avanzó, y aparte porque Pato Aventuras apareció, tuvimos una serie de altibajos que nos llevan a este episodio final. Comencemos por lo bueno. Esta serie dejó tantos cabos sueltos, dejó atrás a villanos con enorme potencial, que lo que tuvimos fue una temporada 4 llena de demasiado relleno, episodios autoconclusivos que no llevaron a nada y que solo hicieron tiempo para la trama principal que se estaba desarrollando, que fue la rebelión de Mina. Creo que viendo lo que hicieron con esta temporada, tal vez fue una buena idea que esta serie haya terminado en este momento, porque con tanto relleno que hicieron, daban a entender que los de la producción no tenían realmente nada que mostrar, y alargar esta serie habría sido un error catastrófico. Así que la verdad estuvo bien que terminara estar contra las fuerzas del mal en este momento, antes de hacerse más daño y convertirse en otro Los Simpsons. Startom, Yarko, Starko, Hikaparko, Yanarko, Tomko y demás shippings que desafortunadamente mancharon esta serie, y que tal vez sea con lo que muchos fanáticos la van a terminar recordando. En los primeros crónicas del doc dejé en claro que cualquier indicio de alguna desviación a la ruta principal, a la pareja principal que es Marco y Star, solo era un recurso argumental para crear una subtrama amorosa que al final terminaría como empezó, con Marco y Star juntos como pareja. Tristemente esto despertó los sentimientos más tóxicos del fandom, y como si esto fuese un anime hard en promedio, esto derivó en conflictos verbales, muchos fanarts, y cosas que en general hicieron a este fandom uno de los más tóxicos que haya visto. Pero no entraré en más detalles sobre lo que opinó del fandom de esta serie, si quieren saber más, ahí está el video que hice sobre el cómic de Sheep War. Y bien, ¿por qué hago mención de esto? Porque al final, todo esto resultó ser cierto, ellos ya estaban destinados desde el inicio, no había que romperse la cabeza y pedir que algo que era obvio no iba a ocurrir. Y no ocurriría por dos poderosas razones, una, esto no es un anime, y dos, es una serie de Disney. Lo que sí les puedo criticar, lo que sí es criticable de esto, es que la temporada 4 jugó demasiado con la especulación, siguió especulando con todo eso, e hizo dudar la estabilidad del Starco. Cosa totalmente ya innecesaria a las alturas en las que se encontraba la serie. ¿Que lo de la luna sangrienta era una maldición? ¿En serio? Y tristemente, este elemento romántico que debió ser cerrado al menos en la mitad de la temporada para concentrar esfuerzos en un gran final, terminaron por hacer que varios fanáticos pensaran que lo que vimos al final fue un acto forzado y egoísta. Y la verdad, no los culpo, porque la verdad ya todo indicaba que andarían juntos Marco y Star, pero hicieron tanta marimba que al final, pues, resultó en esas opiniones negativas, más de las que ya había. Pero en fin, me alegra que estos dos anden juntos al fin, y todas las teorías y shipeos alternativos que hicieron los fans, finalmente pudieron ser destruidos. Tristemente, aquí termina lo bueno de este final, y con el dolor de mi corazón, hay que hablar de lo malo de este episodio final, que, debo decirlo, es bastante. Como ya dije, el haber eliminado casi toda amenaza con gran potencial en las temporadas pasadas, dejó a esta temporada 4 sin un rumbo en específico, y lo que tuvimos fueron bastantes episodios de relleno que hicieron solo espacio para llegar al final. Esto tuvo como resultado varios de los peores episodios de toda la serie. Uno de ellos, en el que van a Questby, en su liquidación, de hecho ese fue el último ya de la saga de Questby, es especialmente tedioso, con un intento de hacer algo interesante, como la adicción a los deseos de tener todo lo que quisieras, pero que al final, pues, eso no lleva a nada, no sucede, y termina el episodio tan abruptamente. ¿En serio? ¿Eso fue lo mejor que se les pudo ocurrir con un final para ese pequeño segmento que fue Questby? Otro episodio sin trascendencia que solamente sirvió para el fanservice nada más, fue en el que Stan y Marco regresan a la Neverzone para rescatar a Mariposa y a Meteora. ¿Cuál fue el punto de ese episodio? Pues quisiera saberlo porque todo terminó exactamente como empezó, sin ninguna consecuencia. ¡Guau! Por otra parte, como ya nadie quedaba y había quedado claro que Globgore, el tan temido Globgore, resultó ser un buen padre y amable persona, sacaron de la manga a Mina, un personaje que nunca estuvo cerca de ser una villana super villana más bien y la terminaron convirtiendo en la antagonista final cuyo ejército que vimos ahí todo imponente e impresionante, pues casi nunca lo vimos en acción y fue derrotada a esta villana en 5 segundos por un caballo. Toda la trama que intentaron formar, sobre todo la revelación de que Moon trabajaba con Nina y el alto comisionado para derrocar a Eclipsa, cuando claramente vimos que no quería participar, hicieron demostrar claramente que el staff no tenía pensado terminar la serie en este momento. O tal vez la serie había terminado quien sabe hace cuánto tiempo atrás y solo veíamos un estiramiento de la trama para que siguiera viva. Ustedes elijan cuál es la teoría más posible. Pero si esto no hubiese sido todo, la manera en la que derrotan a Mina es una que me hace cuestionar cómo fue posible que Daro Nefsi autorizara eso. Teniendo a tres reinas Butterfly, pudiendo planificar un ataque en conjunto con Hiccupu de apoyo, sin mencionar que tenían un libro lleno de hechizos poderosos, ¿cuál fue la solución? Mandemos todo al carajo, hagamos explotar la magia para que Mina no tenga cómo pelear y de paso nos dejamos sin magia, no tenemos tecnología, literalmente mandamos todo al demonio, todo mundo regresa a la edad de piedra. Al ver esa escena, me queda claro que pudieron haber pasado dos cosas graves en la producción. Una, Daro Nefsi ya no estaba interesada en terminar en una buena nota la serie y tal vez ya estuviera trabajando o más bien concentrándose en algún nuevo proyecto de Disney, así como por ejemplo J.G. Quintel estaba ya trabajando en su siguiente proyecto, dejando descuidada la última temporada de un show más. La segunda teoría, probablemente una que tal vez no sea posible, pero pues hay que considerarlo, Daro ya estaba harta de la recepción negativa que tuvieron algunos fans con la serie, sobre todo en el aspecto de los shippeos, y decidió apretar el botón de abortar y terminar todo con una explosión. Nuevamente, ahí les dejo la opción para que elijan cualquier teoría posible. Lo más increíble de esto es que Mina nunca fue arrestada, ella se va caminando sin sufrir ninguna consecuencia, como si nada en el bosque se fue caminando, como si nada hubiese pasado, jurando que algún día regresaría. Y si tomamos en cuenta que la Tierra está en este momento fusionada con Muni, un planeta Tierra que actualmente tiene serios problemas de discriminación, exclusión y odio, algo me dice que traer criaturas monstruosas a nuestro mundo va a empeorar las cosas. Pero no importa nada de eso, porque Star y Marco estarán juntos, y es lo más importante, el amor ha triunfado. Fin. En serio, tantas formas de haber desarrollado un final de mínimo decente para esta serie, y que traigan ese tipo de resolución, que parece que traerá más consecuencias negativas que positivas, solo dejan entredicho un problema serio en la producción. Tan estrellado vi este final, que hay que decir que Batalla de Muni pudo haber sido un mejor final para esta serie, o hasta inclusive tramas hechas por fans, como el cómic de Shipwark, fueron muchísimo mejores, plantearon muchísimas cosas más interesantes, que lo que vimos al menos en la temporada 4. En resumidas cuentas, el final tiene muchos errores, así como buena parte de la cuarta temporada, pero tengo que decir algo que tal vez a muchos no les agrade, tengo que admitir por una parte que la temporada no estuvo tan mal, y el final estuvo un poco divertido, no es tan tan malo, pero si tiene cosas ahí que hay que criticar. Otra cosa que también debo admitir, que seguramente a muchos del fandom no les va a agradar, que seguramente estarán viendo esto y querrán asesinarme, es que yo adoraba la comedia random de la primera temporada. La sencilla trama de una princesa de otra dimensión, viviendo en la tierra y aprendiendo nuestras costumbres, mientras tenemos a un villano que todo le sale mal, estilo Duffenschmills o Cascarrabias, o todo ese tipo de villanos, es un concepto que creo yo debió haberse quedado así, fue muy descuidado y se hizo en pro de hacer algo más profundo, y que terminaría por matar esa chispa que hizo que llamara mi atención. Personajes simpáticos cuyo potencial cómico fue hecho a un lado, para favorecer algo que tal vez, estar contra las fuerzas del mal no estaba hecho en primer lugar. Entiendo que hoy en día muchas series optan por crear tramas más desarrolladas, con villanos y consecuencias a largo plazo, pero no porque eso estén haciendo muchas de las series actualmente, esta serie lo tenía que hacer. Haber respetado la esencia del concepto original, pudo haber hecho que tal vez esta serie durara poco o durara mucho, pero creo que habría sido que la serie al final hubiese mantenido su encanto, y hubiese terminado pues en una mejor nota. Aún así, yo recomendaría esta serie si no tienes mucho que hacer, sobre todo la primera temporada que estoy seguro les va a sacar bastantes risas. Solo el tiempo dirá si esta fue la última vez que veremos a Star Butterfly y compañía. Y por mi parte esto ha sido todo, se despide su buen amigo el Doc, nos vemos en el próximo video, cuense mucho, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!